bienvenidos a este su canal paleos la historia de la vida en la tierra y bueno el día de hoy bienvenidos estamos una vez más en esta su sección de las paleo news así que pues bueno a lo que vamos se acaba de publicar en la revista nature que de hecho abarca su portada una nueva especie de reptil triásico reptil en el uso más coloquial de la palabra para que no se me espanten aunque de todas maneras si pertenece al grupo de los auróxidos entonces podemos estar bastante tranquilos que es venetoraptor entonces pues vamos a ver por qué está en la portada de nature qué es lo que se dice de este de esta nueva especie qué es lo importante nuevo que trae y qué cosas a lo mejor no van tanto con el descubrimiento realmente como lo tenemos actualmente entonces bueno esta es una ilustración que esta es la ilustración completa y como pueden ver en su pantalla pues bueno la ilustración es autoría de permítanme quitarme que estoy estorbando de cayo fantini y bueno este artículo este es el artículo de investigación es que también es por aquí y se titula nuevo reptil muestra ya ven como reptil también se usa de forma coloquial en los artículos científicos entonces relax con el término sauropsido nuevo reptil muestra que los dinosaurios y los pterosaurios evolucionaron de precursores diversos de eso se trata el artículo esa es la parte más importante nos lo dicen en el título porque de hecho los títulos son utilizados generalmente para dos cosas o la primera que no es tan pues buena es la parte de llamar la atención lo más posible y la segunda es describir de la mejor manera en lo más breve posible en una sola línea de ser necesario todo lo que abarca el artículo que vamos a leer a continuación y bueno esto es una colaboración internacional quiero decirlo desde un inicio es un ejemplo de colaboración en el cual no hay este saqueo fósil que es algo de lo que se ha hablado bastante en este proyecto no necesariamente aquí en el canal pero sí en otras partes del proyecto y sobre todo este por eventos dados justamente con fósiles de brasil porque este fósil de aquí es brasileño y bueno en el resumen podemos leer que dice rápidamente los dinosaurios y los pterosaurios tienen una diversidad bastante asombrosa y una disparidad a lo largo de la era mesozoica poco después de sus orígenes estos reptiles se diversificaron en un número en un número de linajes de larga duración y evolucionaron ecologías sin precedentes por ejemplo el vuelo y grandes formas herbívoras aquí en lo de herbívoros pues se refiere obviamente a los dinosaurios no y se dispersaron a través de pangea los descubrimientos recientes de dinosaurios y de precursores de los dinosaurios y los pterosaurios demuestran que estos animales también eran especiosos que quiere decir que había muchas especies y estaban bastante distribuidos pero estos precursores tienen muy poquitos si es que algún cráneo per ser preservado manos y esqueletos asociados aquí nuevamente vemos el término manos utilizado de forma coloquial refiriéndose desde luego al autopodio de los miembros anteriores entonces por ahí hubo en paleos alguien que me dijo no se dice mano se dice patas pues no en realidad mano viene del latín manus y ese es el otro nombre a que se le designa al autopodio de las patas delanteras de los animales tetrápodos entonces manos está bien aquí presentamos un esqueleto parcial bien preservado del triásico tardío de brasil un nuevo lagerpetido llamado venetoraptor gase gase n genus et especies no boom que significa género y especie nueva no en latín que ofrece un un vistazo más extensivo hacia el cráneo de la ecología de uno de estos precursores precursores es un término que se utiliza aquí de manera más o menos coloquial y que es lo que se ha sacado un poquito mucho de proporción en las notas sobre todo de prensa no bueno luego porque continúa diciendo su cráneo tiene un pico agudo raptorial es decir este aferrador de presas que precede aquel de los dinosaurios que los dinosaurios evolucionan hacen por cerca de 80 millones de años o sea 80 millones de años anterior a los primeros picos de este tipo encontrados en los dinosaurios y este tiene garras muy largas y trinchadoras tranchantes trinchadoras que firmemente establecen la pérdida de el cuadrupedalismo obligatorio en estos linajes de precursores se refiere en específico a los laguerpétidos que tenían por ahí algunas hipótesis de que todavía estos este reptiles pues se desplazaban de forma cuadrúpedal con esto vemos que por lo menos este no lo hacía no luego dice que combinando la información anatómica de la nueva especie y otros precursores de los dinosaurios y los los precursores que se parece a la de los pterosaurios del triásico y excede a la de los dinosaurios del triásico esto es bastante importante por ello el éxito entre entre comillas más o menos no el éxito de los pterosaurios y los dinosaurios fue el resultado de una supervivencia diferencial entre una un pool un no se refiere a pool la alberca sino en un grupo no de variación ecomorfológica más grande que quiere decirnos que básicamente los sobrevivientes de estos precursores de los de los dinosaurios y los pterosaurios ya tenían una gran variedad morfo morfológica y ecológica por lo tanto morfo ecológica y es gracias a esta gran variedad que los dinosaurios y los pterosaurios evolucionaron a partir de esta gran diversidad o sea que no hay un éxito predestinado como se implicaba muchas veces cuando se hablaba del éxito de los dinosaurios y de los pterosaurios en particular nuestros resultados muestran que la diversidad morfológica entre los ornitodiros empezó a florecer desde los linajes más tempranamente divergentes y no después de los orígenes de los pterosaurios y los dinosaurios esta última frase y cierra digamos lo que encontramos en el título y es de lo que se trata básicamente este artículo pero si quieren saber más pues bueno acompáñenme a ver a este venetoraptor gacene pertenece al grupo de los arcosaurios es un pterosauromorfo un grupo que fue nombrado en 1997 pero que no acababa de consolidarse por la posición de los laguerpétidos a veces también llamados laguerpetontidos ahora solamente laguerpétidos este grupo de los laguerpétidos nombrado en el año más bonito del mundo es un grupo de pequeños reptiles que era muy desconocido hasta hace algunos años gracias a los nuevos descubrimientos que se están dando sobre todo en sudamérica y particularmente en brasil y en argentina es que estamos conociendo un poquito más de estos animales que ahora sabemos forman el grupo hermano de los pterosaurios y que juntos conforman al clado llamado pterosauromorfa así como existe dinosauromorfa de este lado tenemos ahora a pterosauromorfa ya con bastante este soporte filogenético algo que no se había mostrado tanto pero que en años recientes viene tomando cada vez más fuerza y yo creo que con este artículo ya podemos hablar de que pterosauromorfa si es un clado válido ya no es la familia laguerpétide un grupo volátil que tenemos que hay pues tal vez es más cercano a dinosauromorfa tal vez un poquito a los pterosaurios no ahora ya sabemos que son el grupo hermano de los pterosaurios y bueno etimológicamente nos dice que el género combina la palabra raptor que significa ladrón en latín en latín y se refiere hace referencia a su pico raptorial no hace referencia que se robara algo simplemente al pico raptorial y también a las manos acerradoras porque son unas manos o miembros delanteros si les perturba mucho el término mano unos miembros delanteros que no son empleados en la locomoción sino en la manipulación de posiblemente presas no la palabra veneto hace referencia a vale veneto una localidad turística dentro de la municipalidad de san juan de polesina en río grande en río grande en el estado de río grande del sur en brasil el epíteto específico honra a la señora balserina maría bullion gassen una de las principales responsables de la fundación que se encargó de la excavación y de el descubrimiento pues de este dinosaurio de este lagerpétido perdón la costumbre y bueno aquí tenemos al holotipo el holotipo es este de aquí que es de la fundación capa ufsm el centro de apoyo a la pesquisa paleontológica la investigación paleontológica de la universidad federal de santa maría el número de colección pues es este el 0356 que es un número que se le asigna a los elementos fósiles que entran en una colección fósil formal para poderlos encontrar después en caso de que se requieran para hacer futuros estudios y saber de qué estamos hablando específicamente es un esqueleto parcial de un solo individuo lo que incluye además material tanto craneal como post craneal y dentro del post craneal pues bueno podemos ver aquí los fósiles tal cual están en una clásica matriz de rocas rojas muy característica del triásico al menos por los libros que hemos que hemos visto de fósiles clásicos del triásico en color café podemos apreciar en los dibujos con los esquemas esqueléticos mejor dicho el material fósil que sí se conoce en gris estaría el material fósil que no se conoce y en caso de que se estén preguntando bueno y de dónde se están inventando el resto no se lo están inventando parte de una cosa que se llama horquillado filogenético que es tomar a los parientes cercanos y reconstruir la anatomía en función de dichos parientes cercanos entonces toda esta parte que ustedes están viendo en gris no es inventada sino que se le conoce a otros laguerpetidos cercanamente emparentados y bueno aquí podemos ver que a diferencia de muchos taxones que luego hacen mucho escándalo en las noticias en realidad este sí está bastante completo tenemos la parte más importante que es los miembros delanteros los miembros traseros parte del cráneo que ese casi nunca se preservan este en este grupo algunas vértebras cervicales dorsales podríamos llamar a esta chiquita de aquí lumbar porque carece de costilla pero técnicamente no tienen una región tumbar estos animales y luego tenemos aquí algunas vértebras caudales asociadas a sus respectivos chevrones o cheurones como ustedes les gusten decir a bueno este la barra de escala que vemos aquí abajo es de 10 centímetros con lo cual si nosotros sacamos este con image j o imagen j que es un software gratuito que ustedes pueden descargar y utilizar pueden medir con una precisión increíble y no necesitar de charlatanes para poder sacar las medidas de este dibujo esquelético y mide 99 centímetros un metro de largo en un animal relativamente pequeño pero en relación a los lagrepetidos es de mediano a grande los lagrepetidos en realidad son bastante pequeños la localidad y el horizonte bueno está en este sitio que se llama sitio burial o buriol en portugués una disculpa a los que ven este canal en portugués no sé pronunciar portugués perdón y bueno es está en esta localidad y a mí siempre me han sorprendido estos fósiles porque aquí en méxico tenemos varias localidades que se parecen en las fotografías pero que no tienen absolutamente nada que ver en la litología porque aquí estas tierras rojas nosotros las llamamos cárcavas y son de arcilla son suelos y son muy jóvenes y esto no es suelo estos son rocas triásicas rocas sedimentarias y aquí en esta región es justamente donde se encontró el fósil y vean ustedes un poco más si no la cuenta porque si este cuerpo de agua se viene para acá por alguna aquí se ve bastante alto pero si se viene para acá lo deslava o se hace una ampliación de este de este vaso se destruye por completo y aquí está otro sitio que se llama el sitio piveta y juntos forman la asociación piveta buriol y esto es importante porque gracias a esto es que se sabe la edad de este este reptil y bueno gracias a la correlación bioestratigráfica que es conocer la edad de otros otras especies que se encuentran en otros lados en este caso el sitio piveta que tiene una correlación pues una correlación horizontal aquí directamente con el sitio donde se encontró este reptil pues bueno encontramos que su edad es o corresponde al carniano y tiene aproximadamente 233.23 millones de años y pertenece al triásico tardío y aquí algo bien interesante pertenece a la edad de reptiles ischihualastiano o en el caso de argentina sería ischihualastense que es en honor al valle de ischihualasto en argentina donde encontramos una asociación fosilífera bastante grande y bien conocida sobre todo porque ahí se encuentra a eoraptor pero también a otros precursores y primeros dinosaurios en la diagnosis que el otro día me preguntaban qué es una diagnosis bueno la diagnosis es lo que diagnostica valga la redundancia lo que nos dice que esta especie es única y diferente de otras bueno la diagnosis nos dice por qué es una especie diferente y no otra que ya conocemos aquí tenemos que difiere de otros laguerpetidos en la siguiente combinación de estados de carácter que esto es muy importante es una combinación no se toma un único elemento sino que se toman varios de ellos y aquí por ejemplo nos dice que los asteriscos van a estar marcando las autapomorfías es decir este de esta diagnosis parte de un análisis filogenético en el cual se identifican los rasgos anatómicos que son exclusivos y nuevos que fueron generados evolutivamente por este taxón en particular y esos son los que están marcados con un pequeño asterisco nos dice primero el prefrontal contacta al post frontal son dos huesos craneales en este caso es este en forma de triángulo que se contacta con este otro en forma como de t entonces este de aquí se contacta con este de aquí y eso no ocurre en otros laguerpetidos sólo en este no porque está marcado aquí directamente con un asterisco si no vemos la marca de asterisco ese carácter solito puede estar presente en otros laguerpetidos o incluso en otros linajes diferentes pero es la combinación de estos caracteres lo que lo hace unido después tenemos que el margen oclusal es decir la parte que cuando se cierra la boca toca a la otra mandíbula anterior de el dentario es decir el hueso de aquí enfrente es creen un lado y está marcado con asterisco o sea que eso es único este es el dentario este hueso de aquí y se conoce la punta y esa punta está marcada quien de y nosotros podemos ver señalado con las letras crs las creenulaciones es decir una textura ondulante esta textura ondulante y punteada llena de forámenes que es el nombre que tienen estas cosas es importante porque no se está revelando una cubierta queratinosa o nos está sugiriendo fuertemente una cubierta queratinosa es decir un pico después tenemos que el proceso odontoide del axis es muy agudo el axis o la vertebra axis es la primera de las vértebras de la columna vaya la que hace contacto directamente con el cráneo y aquí esta punta de aquí que está en el frente es el proceso o proceso odontoide entonces ese está bastante agudo eso es algo que presenta y que solamente está presente en este taxón después tenemos que las vértebras dorsales tienen centros con fosa lateral es decir un hueco que hace más ligera la vértebra por lo tanto es muy probable que haya tenido un sistema de sacos de aire aunque no se ha explorado ese aspecto en particular sabemos que los pterosaurios tienen sacos de aire los dinosaurios tienen sacos de aire y que es un rasgo ancestral compartido por lo tanto podemos inferir que este al ser un pterosauromorfo y estar más cercano a los pterosaurios pues posiblemente también tendría por lo menos una neumatización del esqueleto que es lo que nos están presentando en este artículo después tenemos algo bien interesante que es el metacarpa al cuarto recuerden que los dedos de la mano o del manus se cuentan a partir del pulgar el pulgar siendo el 1 el índice el 2 el medio es el 3 el anular o corazón en españa es el 4 y el meñique viene siendo el quinto los metacarpales van a ser los huesos de aquí de la palma de la mano y nos está diciendo aquí en la diagnosis que el metacarpa al cuarto es más largo que el tercero y a pesar de que suena muy inocuo muy equis en realidad no lo es porque la mayoría de estos reptiles no tienen más largo el metacarpa al cuarto y eso es uno de los rasgos esperados en el ancestro de los pterosaurios pero será este animal el ancestro de los pterosaurios esta especie en particular el ancestro de los pterosaurios vamos a seguir viendo pero ese rasgo si es bastante importante y sí que es muy único de este taxón el pubis tiene un proceso ambience bien desarrollado el proceso ambience bien desarrollado es este de aquí que es un proceso que es transversal nos mira a nosotros en vista lateral es decir este estaría como de esta manera sin el el animal estuviera viéndonos de frente y es un proceso que ancla a el fémur a que no se pueda hiper extender esto pues ancla ligamentos no crean que es una T gigante que le pone un atajo al fémur no es el punto de anclaje de diferentes tendones que a su vez llevan músculos que conducen hacia el fémur y que impiden que éste se hiper extienda hacia adelante entonces su pata no puede avanzar más allá de este proceso y ese proceso lo encontraríamos más o menos en esta parte de aquí por lo tanto el fémur estaba limitado en su excursión hacia adelante eso también es muy importante para averiguar la ecología de la especie después tenemos el fémur con una este un surco una costilla anterolateral que es esta de aquí este este surco de aquí es el anterolateral que está marcado aquí con esta parte reconstruida toda esta lámina de la parte trasera del pubis que estaría aquí este pubis está volteado estaría por acá entre la efe y la el proceso este la la rich la surco levantamiento vaya está perdido está roto pero aquí estaría y estaría haciendo plano este se conservó precisamente porque tiene esa textura levantada y mucho más gruesa después tenemos que tiene una repisa trocante rica esa repisa trocante rica nos está hablando que se está de aquí que es el trocante que es lo que impide que el que el fémur también se hiper extienda hacia la parte de atrás entonces el fémur no estaba tan tan no tenía movimientos tan tan amplios como pudiera parecer sobre todo para las reconstrucciones que se le dieron también tiene punto de anclaje para los músculos caudofemoralis es lo que conocemos como el cuarto trocante que mucho se habla por ejemplo en la diagnosis de los dinosaurios que tienen presente ese cuarto trocante sí pero junto con otros caracteres entonces aquí tenemos lo mismo tenemos también un cuarto trocante que es una cresta que está en esta parte del fémur aquí está no es justamente donde anclan diferentes músculos que van hacia la parte trasera de la de la cola y que permiten que el fémur se haga hacia atrás es decir tenía una zancada hacia atrás bastante fuerte pero la limitación del movimiento del fémur hacia adelante eso es lo que tenía era un animal que nos está hablando de adaptaciones para el bipedalismo que son muy parecidas a las de los dinosaurios de hecho pero no es un dinosaurio luego tenemos la fosa una fosa profunda de la superficie anterior en la porción distal en una superficie cóncava en la superficie posterolateral de la cresta tibiofibular que esa la vamos a encontrar por acá donde está la tibia acá está el cuarto trocante que les hablaba del fémur y de la tibia 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 una tibia tibia bueno no la representaron pero bueno esa es la fíbula la que está presentada la que está presente la tibia no está y la fíbula tiene un extremo proximal transversalmente comprimido es decir está más o menos plano eso no lo vamos a apreciar por aquí porque está viéndonos de lado tendríamos que verla de frente para ver que está justamente como comprimida de lado y eso es algo por lo cual es importante manipular los fósiles directamente para que se puedan apreciar esas características y nunca se hacen los análisis formales este no es un análisis formal utilizando únicamente fotográficas entonces eso es muy importante la parte del del premaxilar es este hueso de aquí es el premaxilar y este largo de aquí es el maxilar presenta este pequeño gancho que recuerda mucho al gancho que está presente en otros taxones justamente nos dice el artículo como por ejemplo los halcones este es un halcón del género palco donde tenemos aquí justamente el premaxilar recurvado hacia abajo y también nos habla de que se parece bastante a el de algunas aves forrofrácidas o forrofrácidas como ustedes gusten decirles como esta andalgalornis donde vemos precisamente este diente de aquí no confundir con los dientes o los picos o los ganchos que estamos viendo en los picos córneos esto no es la parte córnea esta es la parte ósea en la parte córnea vamos a tener otras estructuras que generalmente están asociadas pero en el caso de los halcones pues vamos a presentar aquí incluso una segunda estructura llamada diente tomial aquí nos está indicando por lo menos una anatomía compartida una anatomía muy similar a la que tendrían o la que las aves del terror y la que tienen hoy en día los halcones entonces se infiere pues que los hábitos de este de esta especie pues hayan sido raptoriales es decir que un animal carnívoro que se alimentaba de otros y aquí vemos por ejemplo la comparación de los miembros anteriores de diferentes taxones tenemos a natoborax cabrieriae que es un dinosaurio este de hecho si ustedes lo ven se parece muchísimo herrerasaurus porque justamente es un miembro de herrerasauria y ahí dinosauria le iba a poner un signo de interrogación porque hay todavía algunas dudas sobre si los herrerasauria son o no son dinosaurios no pero bueno ahí está luego tenemos a escleromoclus taylori que es un inserte sedis ese sí este de plano en algunos análisis aparece muy cerca de los pterosaurios en algunos otros aparece un poquito más lejos y en otros más aparece cerca o incluso dentro del grupo de los laguerpétidos después tenemos dos laguerpétidos que ahora vemos a ixalerpeton por primera vez representado con un premaxilar que es muy parecido al de venetoraptor en venetoraptor si se lo conocemos el borde terminal está desgastado no tenemos la punta completa pero podemos hacernos una idea bastante certera de qué tan larga sería esa punta y en el caso de ixalerpeton pues bueno no lo tenemos pero por primera vez se le reconstruye con esa anatomía y en la parte del dentario vemos que si se le conocen los dientes y si tiene alveolos y dientes conservados en toda esa región entonces eso sería un rasgo distintivo con respecto a venetoraptor y luego tenemos un pterosaurio que pues para comparar los miembros anteriores y vemos aquí claramente que el pterosaurio se lleva las preseas y si me quito la pantalla un momento vamos a ver que el café más oscuro nos está representando las zonas no conocidas y qué es lo que vemos bueno vemos dos cosas importantes primero se pensaba que en los miembros anteriores de los arcos aureos tanto de pseudosuquios como de ave metatarsianos el dedo cuarto el dedo anular que es este aquí o corazón era un dedo que no presentaba garra y que esa era una condición compartida por todos pues resulta que no en realidad es evolución convergente en algunos si no es que la mayoría de los dinosaurios de hecho sí porque serían los orniquisquios con este los pseudosuquios más avanzados que serían pues los cocodrilos y en este caso estamos viendo que en venetoraptor nos está diciendo que no que en realidad la agarran el dedo cuarto si está presente y ahí la podemos ver y también la podemos ver en ixalerpeton pero como que no se le había dado tanta atención y luego tenemos a los pterosaurios que tienen precisamente ese hueso largo 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 que sostiene la membrana del ala y que les permitía volar es justamente ese el dedo cuarto y obviamente pues no se conoce ningún pterosaurio con garra en ese dedo cuarto la última falange es una falange que no remata en garra sino que remata en una vara y ustedes dirán bueno aquí nos estás mostrando que no se conoce pero en otros pterosaurios más completos si se conoce porque nos mostraron este entonces pues bueno porque es uno muy primitivo y es el triásico y tiene las características morfológicas esperadas para un pterosaurio basal es un pterosaurio basal lo que les decía hace rato venetoraptor tiene la particularidad de que tiene el metacarpa al cuarto que es este que estoy señalando aquí más largo que el metacarpa al tercero si nosotros vemos la pata por ejemplo de la mano si ustedes gustan de ixalerpeton vemos que no el metacarpa al cuarto es más corto si vemos a este escleromoclus es más corto poquito casi no se nota pero es más corto y si vemos este de plano pues es mucho muy corto tan corto que ya es vestigial no y en los pterosaurios pues vemos que justamente el metacarpa al cuarto es más largo que el resto de los metacarpales y en algunos otros sobre todo en los pterosaurios más avanzados pues va a ser un señor monstruo pero por ahora no tenemos eso ahora eso nos podría llevar equivocamente a pensar que venetoraptor es un ancestro directo de los pterosaurios pero que dice el análisis filogenético donde no lo ubica en el árbol familiar de los ave metatarsianos pues bueno antes de pasar a eso se me olvidó todo este todas estas características el pico los dientes las garras las manos nos sugieren los autores que se trata de un animal con hábitos arborícolas más adelante voy a profundizar en eso y que probablemente se alimentaba de insectos es decir que fuese pues un depredador esta es una reconstrucción como ya les decía de Caio Fantini y es una reconstrucción tridimensional por eso se puede este manipular para poder observar algunos rasgos anatómicos clave como este de aquí que es precisamente a lo que vamos a ir ya casi al final de este vídeo aquí están las manos donde vemos por primera vez el dedo cuarto de la mano más largo un aplauso para el autor porque por primera vez veo que alguien no le pone las cochinas escutelas que son plumas modificadas de las patas traseras de las aves a estos reptiles y nos ponen una textura de escamas escutadas es decir en forma de escudo pero no es escutela esto es muy comparable a las escamas que vemos en las manos de los cocodrilos y tiene todo el sentido del mundo entonces es una reconstrucción muy bella pero que estamos viendo aquí plumas es correcto representarlo con plumas bueno a eso vamos a llegar ya al final de este vídeo y aquí vemos ahora si el análisis filogenético y vemos que cada barra están colores diferentes cada color representa una posición geográfica particular así por ejemplo la barra en azul muy claro representa argentina no la barra azul oscura representa a brasil las barras verdes representan a europa las barras o la barra café este que prácticamente estaba desaparecida estaría presente en otros linajes sobre todo en los chilesaurios es de madagascar y la parte roja es la de los estados unidos el oeste de los estados unidos y aquí vemos una reconstrucción geográfica de el carníano temprano el carníano tardío y el noriano que es una progresión de tiempo hacia adelante de él el triásico tardío aquí tenemos al triásico tardío tenemos el carníano pasamos al noriano y finalmente se acaba en el raetiano y ya después entramos al jurásico retiense carníense noriense si ustedes son de argentina aquí vemos que el venetoraptor es el pariente o el grupo hermano sería este rojo de aquí que es dromomeron gregory porque dromomeron entre comillas pues bueno porque parece ser que el género dromomeron pues en realidad pertenece a este linaje donde vemos a dromomeron romeri que es la especie tipo si no mal recuerdo y dromomeron gigas que son hermanas pero luego aquí hay un dromomeron gregory entonces no es un dromomeron porque aquí está un ixalerpeton y por lo tanto este sería otro género tal vez podría cambiársele a venetoraptor pero probablemente merezca su propio género pero ese sería el pariente más cercano de venetoraptor un dromomeron gregory de el oeste de los eeuu que vivió tiempo después y cuando ocurren estas cosas pues generalmente hay una relación un poquito más directa evolutiva no estoy diciendo que lo sea pero generalmente lo es y este grupo compuesto por venetoraptor y dromomeron gregory a su vez es hermano de ixalerpeton y de dromomeron los romeri y gigas entonces tenemos aquí esto de acá que a su vez son parientes del más antiguo la gerpeton que como vemos por su distribución es del carniano temprano junto con la gozucus que es este un precursor de otro linaje diferente que es el de los dinosaurios ahora esto de aquí a partir de este linaje es la familia la gerpetida y si nosotros vemos las barras de colores pues bueno se sugiere un origen en sudamérica y particularmente entre brasil y este argentina entonces de allí serían en los laguerpétidos a menos que en el futuro pues se encuentren laguerpétidos más primitivos en otras regiones del mundo entonces si vemos aquí el cladograma nos está sugiriendo que son de origen este con guánico americano y posteriormente se dispersan tan lejos como en el caso escleromoclus hasta europa aunque escleromoclus es un taxón medio volátil pero bueno ahí está y este linaje laguerpétide junto con pterosauria forman el grupo llamado como pterosauromorfa y como grupo hermano de pterosauromorfa pues bueno vamos a encontrar aquí a los dinosauriformes y dinosauromorfos que aquí están los cilesauridos y como pueden ver pues bueno los cilesauridos siguen apareciendo como el grupo hermano de dinosaurio por lo tanto la hipótesis de varón donde se decía que los cilesauridos eran ornitisquios tempranos pues como que no acaba de cuajar en los análisis filogéneticos volviendo a esto de aquí aquí vemos algo súper importante por dos cuestiones primera el tiempo de origen de estos linajes de los laguerpétidos corresponde su radiación durante el carniano y particularmente al final de una cosa llamada el el evento pluvial del carniano es un evento que hubo un cambio climático de condiciones áridas y secas a condiciones húmedas y más favorables para la vida en el cual se desarrollaron o comienzan a aparecer por lo menos en el registro fósil un montón de linajes tanto vegetales como animales en el caso de los vegetales por ejemplo vamos a tener a las venetitales como uno de los principales grupos aunque ya habían aparecido antes pero comienza su radiación adaptativa también tenemos por ejemplo tortugas tenemos un montón de coníferas y tenemos desde luego a los laguerpétidos que serían los parientes de los que dieron origen a los heterosaurios o directamente los posibles ancestros de los de los pterosaurios perdón y los dinosaurios si se fijan aquí las barritas representan justamente una escala temporal entonces los dinosaurios están por aquí no y los laguerpétidos están por acá originándose aquí en el carniano temprano y teniendo su radiación justamente al final del evento pluvial del carniano corresponden porque las condiciones ambientales les permitieron tanto a los laguerpétidos como a los dinosaurios radiar y evolucionar en más formas y estas formas justamente son las que van a dar origen a los grupos que sobrevivirían a estos eventos y sobre todo la extinción del final del periodo triásico en el cual pues vamos a ver un recambio de fauna bastante importante y ahora sí el dominio tanto de los pterosaurios en el aire como de los dinosaurios en tierra y los pseudosuchios bueno van a tener una dinámica totalmente diferente si quieren saber más de la dinámica de los pseudosuchios les recomiendo suscribirse a nuestro patreon donde hemos estado hablando de ellos en el curso en los últimos que serán 5 o 6 este episodios más o menos no es que menos a lo mejor 4 y bueno tenemos aquí que lo más importante también la segunda parte que se me olvidó decir es que en todos los medios nos están vendiendo a venetoraptor como el ancestro de los pterosaurios quizás sea por el metacarpal cuarto quizás sea por lo que dice el resumen de precursores pero usando precursores tal vez la palabra más adecuada hubiese sido for runners que son como precursores pero no precursores directos sino precursores más antiguos como cuando se habla y esto este es en el caso de nuestro linaje cuando se habla de los for runners de los manos no de los mamíferos estamos hablando de los sinápsidos no mamíferianos todo ese conjunto no desde los pelicosaurios pero principalmente los terápsidos bueno aquí vendría siendo más o menos lo mismo sabemos que dimetrodon no nos dio origen está cercanamente emparentado sí pero no no dio origen a mamalia sabemos que trinaxodon por ejemplo no dio origen a los mamíferos pero es uno de estos for runners entonces a lo mejor más que precursores hubiera sido más adecuado manejar este otro término porque como estamos viendo aquí en el en el cladograma pues bueno venetoraptor aunque es más antiguo que los pterosaurios pues forma directamente un vínculo con dromomeron gregori y si algo nos sugiere el cladograma es que venetoraptor o al menos el linaje de venetoraptor dio origen a dromomeron gregori pero nada más no no está ubicado aquí afuerita y súper abajo como para decir que es el ancestro de los pterosaurios no existe pues esta relación de ancestría directa en conjunto los laguerpétidos pudieron haber sido los que dieron origen a los pterosaurios pero más probablemente los laguerpétidos fueron los las especies hermanas o muy cercanas a aquellos ancestros aún no descubiertos de los pterosaurios eso es las dos hipótesis o lo son o son los más cercanos siendo esta segunda hipótesis la más manejada por la comunidad científica ahora eso no significa que los laguerpétidos no importen claro que importan su anatomía nos habla mucho de los ancestros de los pterosaurios aunque no sean directamente los ancestros perse de los pterosaurios aunque si resultan serlo bueno venetoraptor como vemos no es el ancestro de los pterosaurios no al menos de forma directa entonces eso sí es muy importante recalcarlo y por eso en este vídeo lo vieron con signo de interrogación que es lo que sí es importante bueno lo que sí es importante es la variación morfológica aquí vemos tres morfospacios en una cosa que se llama análisis de componentes principales donde está representado con porcentajes y de este lado del lado derecho de su pantalla pueden ver ya de forma este univariada en una escala de suma de varianzas pues las barras de 95% de la variación que presentan en el esqueleto y en el cráneo y aquí de este lado del lado izquierdo pueden ver aquí arriba de mí dos diagramas que nos muestran el eje 1 y el eje 2 en el caso del que está en K y en el otro pues nos muestra el cráneo entonces tenemos la variación morfológica del esqueleto la variación morfológica del cráneo y si ustedes ven los morfospacios que es el polígono que se forma con los pterosaurios que está representado en un como azul azul verdoso y el de los dinosaurios propiamente dichos que está representado con un verde bastante fuerte versus el de los laguerpétidos que está representado con esto rojo vemos que el morfospacio es brutal en el caso de los laguerpétidos pero los dinosaurios y los pterosaurios no tienen menos tienen una reducción bastante considerable de su variación morfológica tanto en esqueleto como en cráneo o sea que los laguerpétidos eran mucho más variables y eso lo podemos incluso ver todavía más allá lo podemos ver de forma totalmente plana para que a lo mejor si nos confunde lo 3d y nos marea bueno aquí está en plano no donde se representan los los componentes principales 1 y 2 que suelen contener más del 75% de la variación morfológica analizada entonces aquí vemos el polígono de los pterosaurios es chiquitito no en el cráneo es este chiquito de aquí arriba luego tenemos el polígono de los dinosaurios que también es pequeño y mucho más pequeño que el de los pterosaurios y luego tenemos el de los laguerpétidos cabe destacar que este punto moradito este violeta guinda púrpura lo que sea no sé cómo decirle ese color este este es el que precisamente representa a veneto raptor entonces ustedes ven su descubrimiento arrastró el polígono hasta este lado sin veneto raptor no habría tanta variación en cráneo por eso es súper importante haber encontrado el cráneo de esta especie porque en el esqueleto bueno no es tan diferente en su variación con en comparación con otros laguerpétidos y si vemos el esqueleto vemos la misma historia los pterosaurios son variables los dinosaurios también en gris están los pseudosuquios sean los ancestros de los cocodrilos y parientes como para ver digamos la comparación con otro grupo más o menos cercano pero que no experimentó tanta variación aquí vemos a los laguerpétidos otra vez el esqueleto es monstruoso su morfo espacio en el rostro la carita específicamente tenemos a los pterosaurios con una gran variación a los dinosaurios con otra gran variación pero los los laguerpétidos y en general los chilesaurios también entrarían aquí perdón los afanosaurios no los chilesaurios los afanosaurios este es mucho más grande la variación la misma historia se repite para otros elementos como lo es por ejemplo la pata trasera este en este en la pata trasera igual vemos a los dinosaurios con poca variación a los pterosaurios con mucha variación y a los laguerpétidos con un montón donde no hay tanta variación y ahí viene lo curioso en la pata delantera la pata delantera no es tan variable en los laguerpétidos es más variable en los dinosaurios porque por los cambios en la adaptabilidad hacia la regresión a hábitos nuevamente cuadrúpedos evolucionan ancestros cuadrúpedos se vuelven bípedos y luego algunos linajes regresarán a esa parte cuadrúpeda y de ahí viene esta pequeña variación un poquito más grande en el caso del seugopodio que vendría a ser el antebrazo y el autopodio déjenme ver si se ve el antebrazo y el autopodio que es la mano no vemos que los pterosaurios pues tienen una variación muy grande porque evolucionaron alas es una de sus características basales más tempranas a los pterosaurios no voladores no se conocen todos los pterosaurios son voladores desde el principio los laguerpétidos no tienen tanta variación y los dinosaurios tienen más o menos una variación comparable a la de los laguerpétidos y otros ornitoderos sales entonces esto es lo importante que realmente lo que aporta un montón de variación es justamente el cráneo y gracias a eso pues podemos ver que justamente los precursores ornitoderos no tienen más variación que los pterosaurios o que los dinosaurios vean la variación de los dinosaurios esta cosita chiquita de aquí comparada con los pterosaurios pues es grande pero estos dicen tengo más esto tiene implicaciones muy grandes para saber que por eso es que los tanto los pterosaurios como los dinosaurios se volvieron súper exitosos porque venían de ancestros que tenían una gran variación si fueran ancestros que no tenían variación pues bueno no hubieran producido linajes con la variación que se vería después en el cretácico ahí es donde radica la importancia de venetoraptor aquí vemos un arte de mateus fernández que en varios lados está acreditado mal este es de mateus fernández donde vemos precisamente los hábitos raptoriales de este animalito ahora los autores lo sugieren como como puesto en los árboles por alguna razón pero no se analizaron los ungueales o ungueales que son las garras de las patas traseras de estos animales como para poder determinar si realmente tenían hábitos arborícolas o no y eso se puede saber si hay un artículo de el 2020 donde se analizan que es este de aquí morfología funcional de las garras de los vertebrados investigadas usando las categorías basadas en funcionabilidad y diferentes métricas morfológicas estas son las métricas morfológicas todas estas variables se utilizaron para construir un modelo que nos permitiera agarrar en garras aisladas y poder determinar a qué tipo de ecología pertenecía el dueño de esta garra posteriormente hay otros análisis más sencillos que se hicieron en 2022 me parece es donde concluyeron que los tericinosaurios tenían garras hipertrofiadas que básicamente no cumplían ninguna función ecológica en particular por lo tanto sugirieron funciones en display no tanto ecológicas y aquí vemos que tiene una una cantidad de muestra este estudio grandota y volvemos a un análisis de morfo espacio con componentes principales eso significa pc principal componentes donde se comprimen todas estas variables en nuevas variables donde ya no importa la variación de dimensiones la parte escalar se borra y ahora se puede comparar toda la variación y incluso como lo vimos en venetoraptor podemos hablar de cuánta es la variación que estamos observando específicamente y en este artículo pues bueno aquí sí se conocen las garras de venetoraptor al menos las del pie y las de la mano por lo cual podríamos encontrar esto en algún futuro a lo mejor ya se está desarrollando a lo mejor este vídeo les da alguna idea por ahí a algún tesista eso espero este para que puedan hacer esto o directamente a los investigadores y puedan utilizando todas estas variables pues decirnos a qué se parece más serían amplitoriales es decir utilizadas para aferrar a las presas serían cursoriales es decir animales que caminaban y corrían serían griporiales animales que excavaban aventando escalporiales como los topos que se dedican directamente al escarbado por por rascado no al escarbado en sedimentos suaves y en sedimentos más duros serían ahora sí escansoriales vean ustedes la curvatura de una escansorial y el tubérculo de aquí abajo es más pequeño serían acaso suspensoriales que se posaba como un pajarito serían tenasoriales es decir para aferrar a la presa o serían generalistas una navaja suiza de las garras que funciona un poquito para todo eso es lo que habría que ver en veneto raptor pueden ponerle ustedes pausa al vídeo en este momento y decir así como que a cuál se parece un poco más pero sin un análisis métrico adecuado pues no podemos saberlo entonces sería especular decirles hay a cuál se parecen más no y bueno a continuación nos adentramos en la sección de pregúntale al tío paleos donde nuestro mecenas abrirlo por aquí alejandro umbral nos hace una pregunta bastante interesante nos dice hola tío paleos cómo estás quería preguntar si los dinosaurios terópodos del triásico tenían plumas y ahora que estamos hablando de veneto raptor es un muy buen momento para aprovechar y hablar de ello porque lo reconstruyeron en los dos artes con plumas estaba viendo imágenes del esqueleto de herrerasaurus y de celophysis me surgió la duda hay alguna evidencia paleontológica muchas gracias un saludo desde querétaro saludos a querétaro desde las morelias estamos aquí relativamente cerca y bueno esta pregunta es bastante interesante y la podemos responder utilizando el siguiente cladograma tenemos al grupo de los ave metatarsalia que por ahí me decían bueno a me metatarsalia y ornitodira no son lo mismo no no son lo mismo ave metatarsalia e incluiría a afanosauria pero ornitodira no ornitodira sería el grupo hermano de afanosauria si quieren saber más nuevamente les recomiendo suscribirse a nuestro patreon tenemos un curso de paleontología vertebrados donde hablamos de esto y de hecho esta diapositiva que es una diapositiva viene justamente de ese curso donde ya tenemos integrado a mambaquiton teadonjana que es un taxón descrito este año y que es el ave metatarsiano más antiguo conocido que presentaba osteodermos en el cuerpo lo cual es bastante curioso luego tenemos e importante también tenemos a los afanosaurios aquí representados con teleocrates radinus y luego a los ornitodiros y aquí viene la parte que responde a lo que preguntabas de la evidencia paleontológica la evidencia paleontológica la podemos categorizar en dos tipos la evidencia directa que es tener el fósil con plumas directamente y observarlo o la evidencia indirecta en este caso en la evidencia indirecta estaríamos hablando del famosísimo orquillado filogenético donde en un cladograma si yo tengo un carácter que está presente por aquí como por ejemplo en las aves que son saurisquios aquí tenemos plumas tenemos plumas aquí en los ornitisquios pues bueno podemos asumir que lo que está en medio también tuvo plumas y si hay algunos que no tienen plumas como hay muchos entre estos dos linajes de ornitisquios y saurisquios pues se trata de una pérdida secundaria porque asumimos eso bueno lo asumimos por un principio que es el principio de parsimonia donde la explicación que requiera menos pasos suele ser la más sencilla y de hecho como ya les había comentado en otros vídeos pues los cocodrilos tienen los genes que producen el mismo tipo de queratina que tienen las aves en las plumas lo que les falta a los cocodrilos son los genes reguladores que fabrican plumas en vez de escamas entonces tenemos aquí en los aurisquios plumas tenemos en los ornitisquios plumas en los silesauridos no sabemos en marasucus y sus parientes cercanos que son dinosauromorfos pero no son dinosaurios no sabemos y luego de este lado ahora que ya tenemos a los pterosauromorfos pues bueno en laguerpeton y los otros laguerpetidos no sabemos pero en los pterosaurios si sabemos y de hecho hasta tenemos un vídeo bastante extenso de plumas en pterosaurios donde les platico que se conocen plumas en diferentes pterosaurios particularmente anurognátidos y aquello que se había llamado como pignofibras hoy se reconoce como homólogo a las plumas es decir tienen el mismo origen evolutivo por lo tanto el ancestro de los pterosaurios y los que sí sabemos que tenían plumas que son los dinosaurios debió de haber tenido plumas por lo tanto reconstruir a todos los que estén en medio con plumas es una hipótesis que se basa en la extrapolación de lo que conocemos de los nodos del cladograma es decir de esta parte de aquí en medio donde por eso elegí estos artes que los representan con plumas a silesaurus o polonensis que son silesaurido y a marasucus este mechón de plumas de aquí y a laguerpeton también con plumas no es accidente no entonces estos artes están representando justamente esa hipótesis si tengo plumas por aquí y tengo plumas por acá entonces las plumas debieron haber aparecido aquí en los primeros ornitodiros ahora la pregunta es se han encontrado no pero porque por condiciones tafonómicas si nosotros observamos a el esqueleto por ejemplo del recientemente descrito del que acabamos de hablar este de aquí no veneto raptor pues vemos que la roca no se presta para esas condiciones especiales que nos permitan conservar las plumas y casi todos estos animales que se conocen del triásico pues están presentes o preservados más bien dicho en este tipo de sedimentos que son sedimentos que aunque son de grano fino pues no nos permiten una resolución tan buena como para poder tener preservadas las plumas pero si se fijan en estos dos artes tanto el de mateus fernández como este de aquí de cayo fantini pues los autores lo representan con plumas porque es comúnmente aceptado entonces que las plumas habrían evolucionado en el último ancestro común de los dinosaurios y los pterosaurios y si los laguerpetidos están en medio entonces lo más probable es que hayan tenido plumas que nos quiere decir eso por ejemplo de dinosaurios como celophysis que toda la vida lo han representado casi todos los artistas de manera tradicional sin plumas es que lo más probable es que si hayan tenido plumas y qué tal los herrerasaurios pues también y qué tal otros que muchas veces se rechaza tajantemente la presencia de plumas como los alosauridos o los espinosauridos cuando alguien ve un arte de un espinosaurido con plumas casi casi se persigna y saca el agua bendita no lo han visto yo lo he visto mucho porque porque viene de una concepción de los 2000 es cuando se empezaron a descubrir los primeros dinosaurios con plumas y se creía que éstas habrían evolucionado en los dinosaurios celurosaurios porque solamente ahí se estaban encontrando de forma directa todavía no llegaba a tiangulón todavía no llegaba a citacosaurus y sobre todo y el más importante culindadromius todavía no se reconocía que las pignofibras de los pterosaurios no eran plumas eran pignofibras no eran plumas de hecho hasta el día de hoy todavía hay muchos paleontólogos reticentes a decirles plumas no son plumas son pignofibras bueno estas pignofibras tomaron una ruta evolutiva muy semejante al de algunas plumas incluso recorriendo su trayectoria evolutiva hacia las fases 1 2 y 3 del desarrollo el descubrimiento en brasil otra vez brasil en escena de tupandactilus imperator una cresta que en la parte trasera el pterosaurio tenía unas plumas de tipo 4 perfectamente desarrolladas nos está hablando de que pues ya seguir diciéndoles pignofibras no tiene sentido son plumas a lo mejor por no confundir y a lo mejor que te circunscribas a los pterosaurios pues podemos seguirles diciendo pignofibras lo que sí está de locos es negar la relación de homología evolutiva entre los las pignofibras de los pterosaurios y las plumas propiamente dichas de los dinosaurios ahora también sabemos que los dinosaurios perdieron las plumas en muchos linajes saurópodos tirióforos ceratopsios más avanzados porque citacosaurus si las presenta aunque muy poquitas y al parecer solamente con funciones de display pero otros como culindadromius o teanyulong pues están densamente emplumados y con plumas muy complejas y culindadromius nos muestra que plumas y escamas y escamas muy complejas como esa famosa cola de rata pueden coexistir sin ningún problema porque no son estructuras excluyentes sino todo lo contrario son estructuras relacionadas tanto evolutiva como ontogenéticamente hablando ahora podemos ya empezar a emplumar a los halosaurios herredosaurios celofisis y demás yo diría que sí pero con cierta moderación no hasta no encontrar qué tipo de plumas tenían si es que tenían pues no podemos saber gran cosa algunos otros terópodos como por ejemplo carnotaurus astray que aunque tiene una impresiones de piel bastante bien conservadas pues bueno nos están sugiriendo fuertemente que los linajes de terópodos grandes tal vez perdieron las plumas del todo pero otros dinosaurios como yutiranus nos están diciendo que aún puedes llegar a ser bastante grande teniendo las plumas porque pues bueno porque las plumas funcionan biomecánicamente y particularmente en la cuestión de termorregulación muy diferente de los pelos las plumas son huecas los pelos son totalmente macizos y rellenos salvo contadas excepciones los pelos son muy buenos para mantener el calor pero son pésimos para disiparlo por lo tanto un mamífero muy peludo en un clima muy cálido o con una gran masa corporal y por lo tanto un volumen para pérdida una superficie para pérdida de temperatura muy reducido pues se cosería en ese denso pelaje y por lo tanto suelen perderlo pero las plumas no funcionan así las plumas funcionan perfectamente bien tanto para mantener el calor dentro como para mantenerlo fuera y por lo tanto nosotros podemos ver que las aves aunque tienen una gran variedad latitudinal y de climas sus plumas en realidad no varían tanto por esta función especializada que tienen y como les mostré en otro vídeo si las vemos en imágenes de infrarrojos donde estamos viendo la temperatura vemos que las plumas son súper eficientes para mantener el calor fuera por lo tanto esta idea de que los pelos funcionen igual que las plumas es una idea errónea que pues ojalá en algún futuro próximo y muy cercano se comience a abandonar entonces espero que eso haya respondido tu pregunta la respuesta más breve es es altamente probable pero sin encontrarlas pues no podemos saber de qué tipo eran exactamente lo más que podemos saber otra vez utilizando el horquillado es que seguramente tendrían el tipo 1 y tal vez el tipo 2 el tipo 1 es un filamento muy parecido al pelo y el tipo 2 es donde hay muchos filamentos como una sola base fuera de ahí no podemos especular si tenían otros tipos de plumas y lo que sí sabemos es que las plumas complejas en dinosauria a evolucionaron mucho después en al menos dos linajes separados el de culindadromeus y por otro lado el de los este oviraptorosaurios y paravianos no de ahí en adelante entonces bueno eso ha sido todo el día de hoy espero que este vídeo les haya resultado ilustrativo y que haya respondido algunas dudas que tendrían de este descubrimiento y sobre todo de la evolución de las plumas y porque lo representaban en plumado y pues bueno sin más les agradezco muchísimo sobre todo a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor y si ustedes también quieren colaborar con este proyecto de paleontología acceder a un podcast exclusivo vídeos exclusivos un curso de paleontología de vertebrados un sistema de votaciones ustedes eligen qué vídeos vamos a hacer a continuación pues bueno suscríbanse entonces a nuestro patreon se pueden suscribir desde un dólar al mes y en adelante sin más que decir les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente hasta pronto bye bye